para Leonardo Villalobos, y de eso queremos conversar esta mañana, de su situación, de cómo está viendo este caso, de cómo avanza con su abogada, Alejandra Borda, que la tenemos ya conectada, Gerardo. Alejandra, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va, Alejandra? Buenos días. A ver, primero, ya vamos a ir a la situación de su defendida, pero, ¿cómo observó usted, que es parte de la defensa de una de las personas imputadas, todo lo que pasó ayer y las críticas que hizo el abogado Juan Pablo Hermosilla, defendiendo, digamos, a su hermano y representado, Luis Hermosilla? ¿Cómo vio usted esta discusión? La quiero llevar, yo sé que estoy fuera del caso, pero ayer pensaba, decía, ¿cómo lo estará viendo? ¿Qué opinará de lo que está pasando y de este enfrentamiento que hubo también con autoridades de gobierno cuando el presidente Boric señala que le parecía bien que los poderosos estuvieran en la cárcel? Mira, en realidad nosotros ayer estuvimos dedicados más a la situación de María Leonardo. Yo a lo largo del día fui escuchando un poco a través de redes sociales y de algo de prensa que nos alcanza a ver corriendo. Efectivamente, es complejo cuando las causas judiciales salen de la esfera judicial. En realidad nosotros hemos mantenido siempre, desde el principio, una línea bien clara. Nosotros no hemos investigado ni relacionado a otras personas, ni ensuciando a otros estudiantes, ni a otros intervinientes. Entonces, hemos tratado de mantener siempre la misma línea. Nosotros hablamos de lo que efectivamente hizo, de dónde está representada, de su participación. Hemos tratado de aclarar lo más posible. Pero en general, yo de forma personal creo que uno tiene que distribuir las cosas al ámbito donde corresponde. El mundo jurídico se ve en el poder judicial. Sí, lo que pasa es que como Luis Hermosilla acusaba una politización en el caso, claro, respecto a Luis Hermosilla, respecto a eso que defendía, pensé que usted podría mirar también eso como con una cierta interrogante. Me da la impresión de que no, que no está mirando lo que está pasando ahí con el acusado Hermosilla. No, yo sí lo miro, evidentemente. Y obviamente que afecta y nos arrastra de alguna manera. Porque eso es un caso que tiene alta connotación pública. Y evidentemente, si no fuese Luis Hermosilla, las cosas serían diferentes. Que aquí estuviéramos hablando de otro abogado desconocido, que esta grabación se hubiera asustado entre personas que no tuviera carácter público, claramente estaríamos en situaciones distintas. Entonces, sí nos preocupa, sí nos afecta. Y por eso te digo, yo creo que es complejo cuando se comienza a hacer análisis y comentarios fuera dentro del juez. Uno puede analizar la resolución, puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la otra parte, pero cuando son los distintos poderes del Estado los que comienzan a analizar las resoluciones judiciales, esto es peligroso. O sea, ¿podríamos decir que esto puede ser parte de una estrategia de forma de llevar el caso, simplemente lo que se ha dicho? No sé. La verdad es que yo creo que es al revés. Son los distintos poderes del Estado los que nos deben comentar lo que ocurre en el Poder del Estado. Ya, se lo pregunto al revés entonces. ¿Usted siente que han intervenido otros poderes del Estado de manera inadecuada en el tratamiento del caso, en general? De hecho, desde el comentario ya es una intervención inadecuada. Del presidente, dice usted, abogada. Se refiere al presidente Boric. Yo creo que independiente de la posición general, que tenga un presidente de un país en general, no debiese comentar las resoluciones judiciales. Porque eso hace que a la luz de la opinión pública se sienta como que se pierda un poco la independencia. Y eso es peligroso. El presidente tiene que resguardar la independencia, sobre todo el poder judicial. Ya, o sea, en ese sentido, Alejandra Borda, abogada defensora de Leonardo Villalobos, conversando acá en primera pauta, en ese sentido, ¿usted está de acuerdo con lo que declaraba ayer Juan Pablo Hermosilla? Lo mismo que dice usted, que a él le parecía que no correspondía esta intervención que hacía el gobierno, que esto alteraba finalmente el ordenamiento institucional del país y además con eso acusaba una funa, un matonaje en torno a su defendido. Pero hablaba justamente de esto, del rol o la intervención del gobierno, porque él dice que esto politiza el caso. Bueno, sin sumarme exactamente a las palabras de Juan Pablo, yo creo que se debe garantizar siempre la independencia de los distintos poderes. Esa es la única idea que yo podría manifestarles de forma personal. Tienen que mantenerse en forma independiente. Y, Alejandra, ¿cómo se ha llevado el caso hasta aquí? ¿A usted le parece un caso ordinario más? ¿O siente que el que tenga toda esta atención mediática, esta atención de la autoridad, la ha puesto en un escenario indebido, por decirlo de alguna manera, en cuanto al ambiente, al entorno? Mira, más que el escenario indebido, ¿cuánto al entorno? Nos estamos enfrentando por primera vez al cuestionamiento de la desigualdad que existe en nuestro país, una situación de discriminación de género súper importante en relación al cimiento de las presiones prevenidas, comparativamente hablando entre hombres y mujeres. Hoy en día nosotros tenemos a los principales importados del caso, a parte del caso que se ha llevado a todos, pero es Daniel Sauer, Ariel Sauer, y por otra parte a Dolores de la Silla, todos en Capitán Lleve. ¿Puede ir una mujer a Capitán Lleve también? ¿Puede ir una mujer? Lo digo porque se contaría todo factó. La respuesta que emitió Gendarmería a la solicitud de la magistrada que acogió nuestro requerimiento y lo detenido fue que no estaba preparado en la dependencia como para recibir a una mujer. Está destinada a ser una cárcel de hombres para delitos económicos de baja peligrosidad. Es decir, exactamente el mismo delito, las mismas circunstancias, pero solamente para hombres. O sea, usted lo que acusa, abogada, es que hay una desigualdad de trato con su defendida. Hay una desigualdad de trato, es mucho más peligroso. A mí me llama la atención que esto no se haya analizado ni haya salido a la palestra en el momento en que se le está pidiendo una presión prevencida, por ejemplo, a Cativa Pista o a Capitán Política. Porque en el momento en que uno dice, bueno, mi representante está en riesgo de irse a cumplir una presión prevencida en algún recinto. la pregunta inmediata que viene después, ¿dónde lo va a cumplir? ¿Está corriendo riesgo su defendida, Leonardo Villalobos, en San Miguel, en la cárcel de San Miguel, Leonardo Alejandra? No, no, no es una situación de riesgo. Yo confío en el sistema, en que efectivamente va a haber una preocupación. Pero hay una situación de discriminación. Yo no creo que sea bueno que existan cárceles de límite. Pero mientras existan, tiene que haber un trato igualitario entre hombres y mujeres. No es posible que el Capitán Lleves tenga mesa de pool, mesa de limón, tengan comos colchones, estén calentitos. Y, por otro lado, una persona que está exactamente en la misma situación, solo por ser mujer, esté en una cárcel. Usted escucha a Alejandra Borda, abogada defensora de Leonardo Villalobos, conversando con Primera Pauta, Alejandra, y del punto de vista judicial. ¿Está en una situación distinta, su juicio, a Juan Pablo Hermosilla, a Leonardo? Se lo digo porque entiendo que ellos tenían una relación cercana. Leonardo, para mí, es más, dice, para mí la Leo es familia. Así la trataba Luis Hermosilla. Entiendo que tenían una relación cercana. Trabajaban en conjunto ellos, ¿no? No, no, no. No, ahí hay un error. Esa frase no fue de Luis Hermosilla, esa frase fue de Daniel Sauer. ¿Y la psicópata bien orientada? Esa de Luis Hermosilla. Esa sí. Sí, no, ellos no tenían una relación laboral. De hecho, esta fue una causa en la que ellos se encontraron circunstancialmente porque ella asesoraba a los Sauer. Ellos decidieron contratar como abogado a Luis Hermosilla. Entonces, en ese contexto, contratan a Luis Hermosilla como abogado titular y le piden a ella que lo sepulten, que lo apoyen en lo que él necesita. Pero ellos no tenían una relación laboral, no veían causas juntos, no compartían estudios, no tenían una relación de ningún tipo, ni laboral, ni de amistad. Uno se conoce como conoce cualquier psicólogo cuando le toca compartir una situación en común, pero no existía un vínculo previo. Alejandra Borda, abogada defensora de Leonardo Villalobos, imputaba por este caso audio. Vamos también, vamos un poquito al caso mismo porque justo esos días que estábamos escuchando la imputación, mucha gente se decía, bueno, ya la pregunta es por qué grabó de alguna manera fue cuando recién salieron los audios en noviembre del año pasado. Pero el tema que se preguntaba mucho es por qué filtró, por qué Leonardo Villalobos filtró. Y después, ahí supimos hace muy pocos días que la persona que dice que filtró es Rodrigo Toppelberg. Él fue quien en tribunales dice que difundió la grabación para que se hiciera pública. Entonces, ¿esto cómo cambia su estrategia judicial respecto de su defendida? Bueno, la nuestra no la cambia absolutamente nada porque nosotros desde el primer momento, desde el primer día que María Leonardo declaró, declaró lo mismo. Ella dijo que había recitado la grabación porque necesitaba remunirse de pruebas, que estaban en una situación compleja, se acababa de dar cuenta que la habían estafado a ella, a su marido, a su círculo cercano y necesitaba tener algún tipo de evidencia para poder enfrentar a los que ella consideraba sus victimarios. El problema fue que comenzó el error. Y el error fue, claro, a ella le estafaron. A ella, a su marido, a su círculo cercano, a los demás inversionistas fueron estafados. Esta es la parte que se habla poco, pero la base de un delito es la estafa. Es una estafa enorme, de estilo bastante cercano al Pirineal, en que fueron muchas personas, la mayoría miembros de la comunidad judía estafados, en que perdieron la mayoría de sus fondos de vida. Fondos de toda la vida, sus ahorros de la vida, los perdieron en manos de los miembros de la sociedad. ¿Y qué función cumplía Leonarda? Que, dice usted, ella no tiene responsabilidad en el ilícito y se percata que aquí hay algo que no corresponde según su versión. A ver, a ella la convencieron en el año 2018, más o menos, de invertir en factos. Le dijeron que ella cumplía el perfil de ser una persona correcta, que tenía un buen trabajo, que a diferencia de lo que siquiera la sensación en los medios y en la opinión pública, pareciera ser que ella todo lo que tenía lo tenía de factos. Ella tenía clientes de buen nivel, asustoraba personas hace muchísimos años y en base a eso es que se vuelve un inversionista interesante para factos. Ellos la invitan a participar y a invertir. Ella toma sus fondos, los ahorros que tenía de la vida y los invierte en factos. Y unos años después, el negocio resultaba aparentemente rentable, ilícito, era una empresa que tenía reconocimiento a nivel nacional, estaba muy bien posicionada en el mercado y también convence a su marido de que ponga los fondos y los ahorros de su vida en la misma empresa. Ellos eran inversionistas, al igual que muchas otras personas. Yo represento 6 más personas de la tercera edad que tomaron los fondos de toda su vida y los invirtieron en factos. Pero usted, entonces, cuando... Sí, abocada, perdón, hablamos con la abogada Alejandra Borda, ella es abogada defensora de la Narda Villalobo, usted habla de una estafa, pero cuando uno escuchaba a los fiscales que entregaban la lista de cargo, ella está siendo en este minuto siendo imputada por lavado de activos, por soborno, recordemos que acá hay una relación con impuesto interno, entonces, yo entiendo, usted la tiene que defender, ¿no es cierto?, y ponerla en la calidad de víctima. Disculpame, pero son dos aristas distintas del mismo caso. La otra parte la está viendo otro fiscal que ni siquiera estaba presente en esta audiencia. Entonces, por un lado, se está analizando la base, se está analizando la estafa, y en razón del análisis de la estafa y que están en prisión preventiva Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topel. Entonces, me preguntaba si cambiaba en esto algo nuestra estrategia en relación al reconocimiento de Rodrigo de haber difundido en la grabación y esto es algo que María Leonardo dijo desde un principio. Ella dijo, yo grabé, estas son las razones por las que grabé, se lo entregué a mi colega, la esposa de Rodrigo Topel. Porque creía en un momento que él también era víctima de este engaño. Y ahí lo estaban engañando sus socios. Quise protegerlo, ponerlo sobre avisos, quiso que hicieran algo para detener la situación y pudieran salvar los ahorros de los inversionistas. Alejandra, pero eso, ya, es otra arista, pero eso no... Es que son varias las aristas. No quita, entonces, el que pudo haber existido una relación irregular o pago de una mensualidad a algún funcionario público. No, es que eso, por eso es importante... Sí, por eso le voy a aclarar ese punto lo estoy preguntando específico. A ver, te voy a dar un ejemplo, a lo mejor es un poco burdo, pero... ¿Existió o no existió eso? Porque los audios van a entender que sí. No. En relación a lo que salen los audios, no. En forma paralela, en un carril paralelo, y en relación a otros clientes, no ha factos ni tiene nada que ver con el resto del caso. Por eso es complejo explicarlo. Ella no coineaba a alguien del Servicio Impuesto Interno entonces, por ejemplo, o el CMF. Esa sensación nos dejó. Y eso es la aclaración que quiero que nos haga, por favor. A ver, déjame explicarte bien porque es necesario que esto se entienda. Una cosa es que una persona está involucrada en un delito como víctima. Y otra cosa es que en su vida particular o comercial asesore otras personas que no tienen nada que ver con el caso 1 y respecto de esas personas consiga información que podría haber conseguido yendo al servicio, haciendo la cola, haciendo los requerimientos necesarios y se haya saltado esa figura y haya obtenido la información por teléfono o por WhatsApp. Eso es algo distinto. Puede ser reprochable, uno puede decir sí, perfecto, esta figura desde el año 2018 más o menos está sancionada. Hoy en día uno no le puede pagar ni 5.000 pesos a un funcionario por hacer bien su pega. Uno va y dice mira, yo necesito que me den cierta información, el funcionario va, me la entrega y yo en agradecimiento digo, ah, mira, le voy a dar 5.000 pesos. Eso está prohibido, no se puede. No se puede. Entonces, pero es distinto a plantear que la información se pedía o se tenía contratado a funcionarios para lograr modificaciones o resoluciones o para afectar de alguna manera positivamente lo que necesitaban los miembros del pastor. Son cosas distintas y aquí se mezclaron. Bueno, es que... No son lo mismo. Sí, lo que pasa es que todo este caso audio tiene muchas, muchas aristas abogadas y entonces con lo que uno se queda además de la grabación evidentemente que es muy escandalosa en el sentido de muchas cosas que ahí se dicen. Usted habla de estafa, digamos, de su clienta, pero aquí cuando hablamos de que ha sido formalizado por soborno, delitos tributarios, hay un funcionario de impuestos internos, ¿no es cierto?, que también está siendo imputado y hay desde el servicio de impuestos internos también hay una querella contra su defendida. Uno se pregunta, bueno, yo sé que usted quiere separar las aristas porque es parte de su estrategia de defensa. Lo que le quiero decir es que son todos estos cargos... No, no, no. No es parte de la estrategia de defensa. Una persona, y esto es importante porque la gente no lo sabe. Mira, si tú cometes un delito en el año 2000, cometes otro distinto en el año 2001, cometes otro en el 2002, mientras no tengas una condena por cada uno de esos delitos, se pueden agrupar todos y verse en un mismo juicio. Y no significa que los tres delitos estén conectados entre sí. ¿Se entiende, no? Sí. Alejandra, el destino de Luis Hermosilla entonces en ningún caso está a su juicio ligado al de su defendida? El destino judicial, por supuesto. No debiese. No debiese porque tienen participaciones e implicaciones distintas en la historia. Aquí, cuando en el audio Luis Hermosilla señala que se le debe dinero a un funcionario, eso era falso. Se le debía dinero a un abogado, pero a un abogado particular que no trabajaba en el servicio. Entonces, cuando un abogado sostiene que se le tiene que pagar a otra persona por hacer un trabajo, por hacer un informe, uno lo que debiese hacer es ser transparente con el cliente y decirle, mire, ¿sabe que aquí tenemos que pagarle tanto honorario a tal persona? ¿Salen de su bolsillo o salen del mío? Esa debiese ser la pregunta. Ahora, si yo como abogado quiero que mi cliente pague los honorarios de otro interviniente, tenga el rol que tenga. Y para eso le tengo que decir que debo coima claramente es una muy mala idea, por lo menos no es la línea que debiese seguir un abogado, pero no significa que sea real. Yo en algún momento le dije a algún grupo de periodistas que me preguntó cómo podía ser que un abogado estuviera anunciando. Y la verdad es que es lamentable tener que reconocerlo así. ¿Puedo ser bravucondis usted simplemente? Nada más que eso. No, no bravucondis. Elegir no. Derecha, mira, para ponerlo en términos simples, no es algo que hagan todos, no quiero que tengan problemas con el gremio, pero sí existen abogados que le mienten a sus clientes y le dicen que necesitan dinero para realizar un informe, por ejemplo, y en realidad no es para realizar un informe o un informe social. O le dicen mira, tenemos que pagarle unas platitas a unos funcionarios para que nos apuren la causa. Y eso es falso. Ya. Alejandra Borda, bueno, seguiremos muy atentos a este caso. Es imposible que no, digamos, porque tiene muchas, tiene, claro, y es el caso y tiene muchas aristas. Los focos están puestos quizás mucho más en Luis Almosilla, pero también su defendida Leonardo Villalobos está, digamos, siendo imputada en esta causa y, claro, es la persona que grabó. Muchas gracias, Alejandra. Tiene mucho ahí por analizar. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por tratar de entender esto que fue bastante complejo. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen día.